La racita de la laguna se vino a bailar, compadito, están pidiendo música Vamos a complacerle guapaguitos que están pidiendo Báilese, báilese los caminos del inca Ese bailerito que no caiga el ritmo La raza de la sábana está presente Ahí vino la raza guapagana Miren que tenga sabroso Báilelo, bóselo Bien, todo la raza al chivaco, saludos Saludos Ramírez, saludos Mata Anacompa, Erick y toda la banda, o sea, saludos Oye, no la raza del fraile, compadre Y se vinieron los muchachos Jaripelleros de Río Verde Este bailador No más para que la se viente, primo Río, báilele 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 Donde andan las bailaritas de San Miguel y Allende Esas cantitas Saludos de raza al Potosino A la gente de Santana y Lobos Vámonos con esto para seguirle con las ciertas ocasiones A la raza que pide Bofangos, Periqueteques, Alegres Así, así, así se baila Al ritmo de queridiano ¿Dónde está la gente del Rosalito, mi compa? Y la raza de mi pierdita es el presente, primo Es San Diego de la Unión Buenacuato para ustedes Grupo Lense con música para bailar y gozar Y si, 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 si Los muchachos de la Laguna, saludos La raza de Santa Bárbara Está presente Dale primazo a la gente de la Cienita, gracias por tu presencia muchachos Báilele, 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 se vinieron los parranderos ¿Dónde andas, quinceañera? Vamos a bailar Música Ahí caerón de los sabrositos en esta noche